¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejorcísimo el día de hoy. Disculpen a mi línea de fondo. El día de hoy les traigo sus experiencias paranormales, que son 3 en cada video. Así que el día de hoy elegí 3 historias para contarles a ustedes. Pero de todos modos, esta serie de videos sale como una vez cada 15 días aproximadamente. Entonces ustedes sigan enviándome su historia al mail que está en la cajita de descripción. Se llama historias paranormalesmarijo.com Ahí me pueden enviar su historia con imágenes, fotos y demás. O si quieren que hable de algún caso en especial, también ahí me lo pueden enviar. Y pues así, ¿ok? Muchas cosas me pueden enviar por ahí. Sugerencias de contenido, de casos, de perfiles raros que ustedes vean. O les digo simplemente su historia paranormal con todo lo que tengan de ella, pues me lo pueden enviar por ahí. Y bueno, si ustedes no salían de vacaciones, si están en casita igual que yo, no se preocupen que aquí van a estar los 4 videos a la semana. Aquí nos acompañamos en caso de que no hayan salido a ningún lado de vacaciones. Pues aquí nos vemos porque yo tampoco salí a ningún lado. Y bueno, antes de comenzar, recuerden que tengo mis redes sociales por TikTok. Estoy subiendo como casos pequeños, actuados por mí como lo hacía antes aquí en mi canal, pero allá. Tengo Instagram, Facebook y Twitter, ¿ok? En todos lados estoy activa, así que yo les recomiendo que me sigan. Y como última recomendación, si no quieren que Chuck... Ahí están, miren, asomadillo. Los siga a su casa. Pues yo les recomiendo que se suscriban. Simplemente tienen que tocar el botoncito rojo que está ahí donde dice suscribirse. Y eso es todo. Y así sirve que ya somos ya casi el millón de fantasmitas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su ayuda. ¿Qué les parece si comenzamos con la primera historia? Porque para esto, la primera historia tiene que ver de dónde yo soy, de algo que ya les había hablado y de algo que acabo de ver turbio. Así que vámonos directo con la primera historia. Ok, como ustedes ya saben, yo soy originaria de San Luis Potosí, a pesar de que vivo ahorita en Michoacán. Y bueno, en San Luis Potosí existe lo que es la Huasteca Potosina, ¿ok? Es donde hay un montón de lugares súper padres de naturaleza, ríos y todo. Y está precioso, recomiendo 100 de 100. Pero ahí hay una cosita que pasa, una cosa que yo les he hablado. Mis primos, bueno, varios de mis primos son de la Huasteca. Entonces, como que confirman este tipo de cosas. Y es una cosa muy interesante. Porque en la Huasteca Potosina es muy, muy común, no tienen ni idea de qué tan común es, que la gente vea a los Nahuales, que son los Nahuales. Ya hemos hablado de ellos en muchos videos. Los Nahuales son las personas que por medio de brujería, pues de magia, o lo que como ustedes le quieran llamar, se transforman en animales. Pero estos animales no son como tal así los animales. Tienen algunas características que logran como exponerse de que son Nahuales. Por ejemplo, de que un burro no tiene orejas, no tiene cola, o que de repente un perro se paga en dos patas y empieza a correr así. Y este tipo de cosas es cuando uno sabe que son Nahuales. Y les digo, en la Huasteca hay un millón de historias sobre los Nahuales. Y también hay una cosa muy interesante, que muchos de las personas que viven en la Huasteca hablan sobre el hombre polilla. Que básicamente es algo parecido. Yo estoy casi segura que no es como un hombre polilla, así como tal cual. Sino que es un Nahual. Entonces, aquí tengo dos historias que me mandó Irlanda de personas que han tenido contacto con el hombre polilla. Pero, ojo aquí. Estas historias son actuales. Y yo encontré en TikTok, de hecho justamente, un video de la Huasteca cuando están grabando en un edificio cómo está la misma figura que están escribiendo aquí. O sea, todo en las mismas fechas. Entonces, no es una casualidad que después íbamos con la primera historia. Ok, entonces les digo, esta primera historia es de una persona que vive en Ciudad Valles, que es una ciudad de la Huasteca. Total, a este señor le hablan sus suegros y le dicen, oye, tu esposa está enferma. Ok, como que el esposo vivía aparte por trabajo y su esposa se quedaba en casa de sus papás. Entonces, los papás le hablan y le dicen, oye, puedes venirte acá a la casa porque pues tu esposa está mal, o sea, vente acá y él va. Ahora, como el esposo vive allá, pues se queda con el carro del esposo y al esposo le habían prestado un coche que era de su cuñado. Pero este coche andaba un poco mal, por lo cual, pues ya saben, siempre que uno tiene una urgencia de llegar a algún lado, todo pasa. Entonces, él ya iba en camino hacia la casa de sus suegros cuando el coche como que algo le truena y lo que hace, pues, es orillarse un poco para, pues, revisar el coche. Entonces, esto hace, se orilla, se baja del coche, abre el cofre y empieza ahí como a ver, a ver, pues sí, qué es lo que anda mal y ya ve que, pues, se tiró el anticongelante. Entonces, saca su botella anticongelante y cuando está como en eso, dice que escucha un aleteo, pero como un aleteo muy fuerte. Pero, ojo aquí, porque los aleteos de los pájaros son súper diferentes, se escuchan totalmente diferente al aleteo de los insectos y esto se escuchaba como un insecto grande. Entonces, cuando escucha este aleteo, pues, voltea así para arriba como de que, pues, ¿qué será, verdad? No ve nada. Entonces, sigue en lo suyo porque trae una lamparita, entonces sigue ahí como que echando el anticongelante cuando vuelve a escuchar este aleteo, pero así como que encima de él, ya. Pone el anticongelante todo completo, se mete al coche, lo arranca y cuando prende la luz, alcanza a ver como un bulto que está ahí cerca de donde él estaba y dice que este era un bulto grande y al mismo tiempo se notaba como una silueta delgada. Pensó al principio que era algún trabajador, pero no, ya era noche y además en medio de la carretera no está raro. También pensó de repente, pues, que era una persona random, ¿no? Que estaba como ahí, nada más. Cuando este pensamiento ya lo estaba convenciendo en la cabeza, este ente como que se levantó un poco y, pues, como pueden ver aquí en las imágenes, ahora, estas imágenes que les voy a enseñar son sacadas de internet. No les estoy diciendo que estas fotos las tomó las personas que les estoy contando. Son imágenes ilustrativas para que ustedes se den una idea de lo que estas personas vieron. Entonces, como pueden ver, tiene estas alas grandotas y esto fue lo que esta persona vio. Cuando le salieron un par de alas de la parte trasera y, pues, se echó a volar. Dice que no pasaban muchos coches, pero en eso pasó un coche y también alusó, pues, con el coche. Entonces, este otro coche que alcanzó a ver se estacionó enfrente de él y le dijo como que, oye, acabas de ver lo mismo que yo. Y él le dijo de que, sí, pues, por eso ya me quería ir de aquí. Dice así tal cual que, si nos estuviera dando una descripción, podría ser que era un hombre con garras largas en las manos, alas enormes y delgadas y alto de estatura. Entonces, pues, sí, parece mucho la descripción a cómo están viendo en las imágenes. Ahora, esta historia que les acabo de contar pasó el 3 de abril, ¿ok? O sea, no tiene ni 15 días. Esta otra historia que les voy a contar pasó hace unos días, entonces tampoco tiene muchísimo tiempo. Esta persona fue a visitar a su hermana que había llegado de visita desde Monterrey. Entonces, como estaban los poblados chiquitos, pues, se fue caminando, ¿ok? Entonces, ya estando ahí, pues, obviamente tenían tanto que no se veían, que se les hizo tarde y su hermana le decía como, pues, a su hermana así de, quédate, quédate, pues, ya es muy noche y él le decía de que no porque me tengo que levantar a las 4 de la mañana para irme al negocio. Entonces, no, no pasa nada. Aunque me vaya caminando, este, pues, no, no me pasa nada. Entonces, le dijo, bueno, pues, por lo menos llévate esta lámpara y le dio una lámpara que no funcionaba muy bien. Le ponían las pilas y prendía, pero no tenía el botón de encendido y apagado, o sea, no funcionaba. Simplemente la ponías y, pues, tenía y para apagarle le tienes que quitar las pilas. Entonces, bueno, esta persona iba caminando con su lamparita y tenía que subir una cuesta, pero estaba muy, muy oscuro. Supongo que ya era muy de madrugada. Entonces, lo único que, con lo que iba caminando, pues, era con su lamparita. Al no haber gente, al no haber coches, al no haber nada, pues, se escuchaba todo, ¿verdad? Entonces, tal, iban al camino, iban subiendo la cuesta. Cuando escucha, dice que se escuchaba como si alguien estuviera como masticando carne o huesos. Dice que es el sonido parecido a como un puerco come maíz, o sea, así como que tritura y cosas así. Así se escuchaba tal cual. Entonces, pensó que era un jabalí y los jabalí son salvajes y te atacan. Entonces, pues, le dio miedo. Cuando ponía atención a este sonido, anda cuenta que iba así como que alumbrando y alcanza a ver como un bulto así agachado a lo que era, pues, a la orilla del sendero y que estaba jalando algo como que había en la tierra. Dice que le pudo ver perfectamente la espalda y la espina de orzar de esta cosa, pero que eso no era todo porque parecía que tenía unas alas grandotas. Esta persona además dice que tenía, o sea, que está todo de negro pero no vestido sino que más bien parecía que tenía pelo como de perro pero todo, todo negro. Esta persona había crecido en el monte por lo cual, pues, había tenido contacto con muchos animales raros que a lo mejor uno está acostumbrado a ver diario pero esto era algo que jamás, jamás había visto. Entonces, como trae su lámpara que no apaga lo que hizo fue como que taparla así con el playar para que no se viera la luz. Pero, demasiado tarde esta cosa ya lo había visto entonces se levantó y lo voltó a ver. No le vio los ojos tal cual porque lo que hizo luego, luego fue como que abrir sus alas y lo que hizo esta persona pues fue lo que yo creo que la mayoría haríamos que fue darse la media vuelta y salir corriendo y esa criatura creo que salió corriendo en dirección contra, o sea, los dos se vieron y corrieron exactamente a lados diferentes. Ahora dice que esta cosa es muy fea y que huele como a perro mojado o sea, que huele feo pues. Es grande, alto y delgado que coincide con la historia anterior, con el relato anterior y enseguida les voy a poner ese video que vi donde captan algo muy parecido a esto y son personas totalmente diferentes así que ¿qué les parece? Si lo vamos a ver. Ok, esta es la segunda historia. Esta segunda historia me emocionó porque esto ya lo había escuchado de otra persona y ustedes me dirán ay sí, ¿tú por qué tienes relatos tan extraños alojados en tu mente? No sé. Todas las personas que conozco y todas las personas con las que hablo siempre me dicen como oye, te puedo contar una historia que me pasó es que estaba bien rara a ver tú qué opinas y yo les digo sí, échala. Entonces por eso me llegan ese tipo de historias a la mente porque la gente me las cuenta y sin yo decirles como oye, ¿qué fue lo más interesante que te ha pasado? ¿o lo más paranormal? No, la gente me empieza a contar entonces nunca había escuchado algo parecido a esto pero bueno, ahí les va. Esta es la historia de Jesús. Jesús cuenta que estaba trabajando en el estado de guerrero ¿ok? Pero que estaba trabajando en un poblado que se llama Verde Rico ¿ok? Entonces terminaron como a las 6 de la tarde de trabajar y como no habían comido todo el día decidieron esperarse a que abriera un puesto de tacos que se estaba poniendo entonces pues comieron sus tacos y a la hora de que terminaron todos pues ya eran como las 7 de la tarde entonces no había coches por lo que van pues casi casi ellos solos en la carretera ahí va muy bien cuando pasa un tiempo y alcanzan a ver que viene una señora caminando a la orilla de la carretera o sea si el coche va así la señora viene caminando así es decir que se van a ver de frente en algún punto entonces Jesús dice que como hay poblados así por la carretera cuando ve que hay personas siempre baja la velocidad en caso de que pase algún niño corriendo o que sale algún adulto o pues lo que sea ¿no? entonces obviamente ve esta señora a la tercera edad y pues pensó ah viene de una iglesia que está un poquito más adelante e hizo lo mismo disminuye la velocidad entonces en la carretera había pedazos que estaban llenos de baches y el único lugar que no tenía baches era el punto más cercano a la señora ¿ok? entonces esto hace Jesús hace como que pues se orilla para poder pasar por el lugar que no tenía tantos baches y se lastimara pues su camioneta entonces ahora sí ya hacen como que contacto cercano con la señora y hasta saca la cabeza como para decirle buenas tardes señora lo que sea cuando ve que o sea traía como que su reboso ya saben así cuando ve que no era una señora como tal sino dice que tenía como pues sí como la carne como gris como si ya fuera una momia de cuenta pero sí o sea la carne ya gris como pegada como un esqueleto como si estuviera yo así todo pegado al esqueleto que tenía así como que los labios negros y o sea pero y esa cosa iba caminando entonces cuando la vio dice que se sintió como hipnotizado pero más bien era como que el shock de lo que acababa de ver por lo cual le costó unos momentos como que regresar así darse cuenta que iba manejando y pues seguir manejando dice que no le dio miedo así tal cual pero sí hubo un malestar ese malestar que empieza como en el estómago y te queda acá en la garganta ese tipo de cosas o sea como que te queda en el pecho un rato así como sintiéndose raro y como les digo esta no es la primera vez que yo escucho sobre esto de gente que ve que algo viene caminando y cuando pasan cerca se dan cuenta de que no es un humano como tal sino que parece como un zombie así tal cual la misma descripción que dio Jesús así tal cual así y en las carreteras entonces yo investigando un poco me dijeron que este tipo sí de entes son personas como que sí murieron a lo mejor cerca de la carretera o algo por el estilo y que tienen algo pendiente o que están perdidos en su camino y posiblemente siguen ahí pues caminando o sea este sería como un tipo de espíritu que anda por ahí pero se ven así como con la carne gris porque no son humanos como tal alguna vez ustedes habían escuchado algo parecido a esto o han visto algo parecido a esto díganme en los comentarios ok y vámonos con la tercera historia del día de hoy esto pasó en semana santa ok bueno no necesariamente en esta semana santa porque todavía no se termina pero ocurre en la semana santa y ustedes saben que yo no soy muy religiosa que digamos o sea realmente es que no estoy apegada a ninguna religión pero yo había visto un video también donde decía que muchas personas en estos días se estaban sintiendo mal si no me siguen por instagram por ahí les platiqué que yo estuve muy mal justo ayer me sentía pésimo tenía una infección muy fuerte y muchas personas me escribieron de que también 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 o sea puede ser por el calor o lo que sea pero se me hace curioso bueno ok eso no tiene nada que ver con la historia esta es la historia de Ana le ocurrió cuando estaba en un movimiento de la iglesia dice que ella era la coordinadora y que estaba en parte del staff porque iban a hacer un retiro para semana santa e iban a hacer una representación de lo que era la oración de Jesús en el huerto entonces obviamente como parte del staff tenían que participar pues en lo que era esta obra entonces dice que iban a hacer algunas personas a Jesús los 11 discípulos y uno más interpretaría al diablo o al mal o sea que iban a ser como 13 personas aproximadamente con todos entonces en lo que estaban esperando que se organizaran y demás estaban todos reunidos y todos estaban risa y risa bromeando o sea la verdad es que estaban pues les digo con un mood muy relajado cuando se acercan como los coordinadores y les dicen de que oigan esto es en serio no se estén riendo porque luego pasan cosas raras o sea esto es serio ok entonces ellos ok ya le bajaron el ruido como a la fiesta y pues ya ok ya se pusieron más serios para ensayar lo que iban a hacer inicia lo que era pues sí el ensayo entonces se van como a un árbol y ellos se recargan fingiendo que estaban dormidos igual como pasó en la iglesia pero bueno o sea realmente como ellos no tenían aquí mucho que decir no están acostados fingiendo estar dormidos fingieron hasta que por lo menos Ana sí se quedó dormida un ratito entonces pasa un rato y lo que la despierta es que empieza a sentir muchísimo frío pero tanto que sentía que se estaba entumiendo entonces abre los ojos todo sigue ahí y se da cuenta de que está la persona que está representando a Jesús y la persona que está representando al diablo y estaba así como que tapado con túnicas negras entonces se veía como si fuera una sombra nada más hasta que ve que hay otra segunda sombra más para ella así como al lado del libro pero un poquito más retirado y ella así como que pues quién será pero esta sombra se movía raro se movía como que entre todos los participantes se hacía para atrás para adelante y como les dije al principio eran 13 personas las que iban a participar y había 13 personas las que estaban ahí o sea era imposible que alguien más se prestara como para alguna bromita y como los habían regañado anteriormente de que no se lo estaban tomando en serio y de que pues le bajaran y demás pues como que no aceptarían que alguien estuviera haciendo una broma de que ahí andaba alguien más entonces les digo esta sombra como que iba y venía y venía hasta que se fue retirando hasta que la perdieron de vista ya se acabó el ensayo nadie dice nada y pues se quedaron o sea nadie así como que lo que pasó lo que vimos nada nadie dice nada ya pasan unos días y ya que termina el retiro pues estaban platicando a ver qué nos gustó qué bla 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 hasta que una compañera ahí se le ocurre decir oigan cuando estábamos ensayando yo vi otra sombra por ahí y sentí súper frío otras tres compañeras más dijeron que también habían visto esta sombra pero pues no había nadie más como les dije no había nadie más disponible para prestarse a hacer como una bromita algunos más no vieron como tal las sombras simplemente sintieron como el cambio del ambiente de que de repente se empezó a poner súper frío y los coordinadores pues obviamente les dijeron que por eso los habían pedido que no estuvieran bromeando porque pues anda todo como más ligerito así como que la puerta entre este mundo y el otro un poquito más delgadita entonces que no hablaran de esto porque este tipo de cosas son las que pasan no sé ustedes qué opinan no sé si les había pasado algo parecido no sé si les hayan dicho también en alguna parte esto de que estos días también luego dicen que la navidad y demás esto pasa no sé ustedes díganme en los comentarios y bueno fantasmitas estas han sido las historias del día de hoy este video quedó bastante larguito así que ojalá se hayan traído algo de comer o tomar en lo que escucharan este video los quiero mucho nos estamos viendo al siguiente de verdad les mando mil besos espero que se estén divirtiendo aquí los voy a estar esperando en caso de que salieron de vacaciones y si no pues aquí los vidrios les mando muchos besos nos vemos al siguiente bye chau